Ante el incremento de delitos ambientales como caza furtiva, horería, extracción de recursos y tala que afecta al área de conservación OSA debido a la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19, 51 personas voluntarias se sumaron a colaborar con la gestión diaria de las áreas silvestres protegidas para apoyar la labor de los guardaparques. Estas personas forman parte del grupo de vecinos y vecinas que desde el año anterior han participado del proyecto Guardaparques Comunitarios. Esto les permite estar en una serie de capacitaciones y cursos prácticos para fortalecer sus capacidades personales y profesionales. El proyecto es financiado con fondos del segundo canje de deuda por naturaleza Estados Unidos Costa Rica, administrado por la Asociación Costa Rica por Siempre y es ejecutado por la Fundación Corcovado.